Buenos días, supongo que con ganas de volvernos después de esos tres partidos... Hombre, la verdad que sí, que se ha hecho largo, ¿sabes? De arriba se vio de otra manera y se sufre más todavía. Se sufrió también el equipo, ¿no? Se ha pensado al menos jugar y el equipo deja un poco de menos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que cualquiera que ha entrado en mi posición lo ha hecho bien, la verdad que si tenemos un fútbol armario va tan muy bueno y sabemos que cualquiera que juegue, como pueda ser bien, depende más 100%. ¿Y cómo has visto el equipo en estos tres partidos desde fuera? Bueno, la verdad que se ha visto bien, ¿no? Por ejemplo, realizando esta semana, hoy hemos analizado un poco el tema del partido de la otra día. Se pone a pensar y ronfa la gente. Piensa que el equipo fue golpeado, que estaba menos aceptado el otro día y después se pone a mirar las estadísticas que también hemos mirado y mira que ellos acaban de romper esa portería y nosotros 16. al final eso también dice algo del equipo. De todas formas ahora, ¿sentiréis el ritmo de hoy que es el momento de la verdad? Que ya queda poco para acabar esta liga, ser campeones y todo esto, ¿se nota lo habláis? Bueno, ahora llega la parte de la punta, ¿no? Yo creo que el tramo final es lo que todo el mundo desea, ¿no? Como lo hacemos nosotros, ¿no? Porque no hay que pensar en el partido siguiente, no hay que pensar ni en el campeón, ni en el posible expresión entre estos contra los primeros, sino que en el siguiente partido, pero hay que disfrutarlo como lo disfrutábamos la primera jornada, la segunda o la tercera, creo que con esa mentalidad, confiando en nosotros mismos, que tenemos mucha confianza, que hacemos las cosas muy bien cuando las ponemos en ello y la seguir de esa manera. Este era mi día el domingo, de que es verdad, que hay un poco de nerviosismo, pero te gustaría saber si también lo perfides y a qué crees tú, si es así, a qué se debe? No, yo, dentro del vestuario, la verdad, y dentro del vestuario, cuerpo técnico y tal, yo siempre no veo ninguna forma, un poco de entorno, ¿no? Que ve que está llegando al final, que ve que todavía no es campeón de liga ni nada por el estilo, pero bueno, yo creo que a cualquier equipo de la liga, la pregunta es que si se cambian a alguna otra posición, seguramente con el Ejo lo va a cenar, ¿no? Sí que es un punto de notar, Antonio, y que nosotros seguimos también, sobre todo, que la gente empieza a jugarse cosas, ¿no? Bueno, por meter a bien a todos todas las equipadas, pero que está jugando a la vida, y, bueno, con Trae, pues es que cómo se puede también, empieza a notar un poquito que ya todos se juegan mucho, ¿no? Es muy claro, eso se ha gustado, yo creo que termina aquí, seguramente, lo diría, o cualquier compañero si sale, hubiera dicho lo mismo, ¿no? Los de los últimos partidos son los que te dicen la posición, o en el tramo final de temporada que va a estar, ¿no? Claro que al final todo el club se juega mucho, preferirán tener un empate que una derrota, y los partidos son más calvados, más complicados de ganar, y, mira, nosotros, a lo mejor esta semana dejamos capa dos puntos en casa, pero, mira la clasificación, y se veía acá, pero, eh, salgo ahí, llegando a los demás equipados, también le cuesta mucho sacar puntos, ya está afuera o dentro, es verdad que ahora los partidos son muy competidos, muy trabajados, y ya sabes, todo el mundo, como te he dicho, se juega al... ¿Y el Leopoldes que te parece? Bueno, un equipo que, que al principio sabíamos que, que también iba a estar ahí, que, que iba a ser un rival a batir, y que, que era un equipo duro. Creemos que, la, las expulsiones ya, ya han acabado por, por completo esta temporada, ¿no? Ojalá, ojalá, por lo menos, sirve para, para escarmentar, ¿no? Yo creo que, que ahora el papel de paso no iba que a mí, en plan, me equivocamos en un cierto momento, ya traímos perdón al equipo, perdímos perdón fuera, y, y la verdad que esto si va a escarimiento, es decir, que ese empate que a lo mejor, si hagan un partido, pues mira, la tragas para ti mismo, y que, que la jueguen en el campo, y no la pagues con nadie. ¿Tienes la sensación a veces que los árbitros, como que quieren demostrar que, no se achantan contra, contra el grande, en este caso el Mañez, acá? Bueno, yo, no he estado ahí, ni mucho menos, ¿no? Al final, yo, me las cosas sin manera, ¿no? Todo el mundo es persona, y, y se puede equivocar. Yo, precisamente, a mí, yo no sería en la vida, me costaría mucho, me costaría mucho serlo, la verdad. Eh, volviendo, a ver, no sé si lo llamabas, ¿eh? Pero es un equipo que me dices tú, que tendría que estar quedando arriba, pero está en la posición en la que estás. Poco a lo mejor el ejemplo de un equipo que, que lleva muchos años en la categoría, pero que, que no termina de darse pasos para la bordea. Arriba, ¿no? Bueno, la segunda B es una categoría complicada, ¿no? Que, cuando está, hay que salir lo más rápido posible, ¿no? Claro que se ha demostrado que, que hay equipos que han tardar mucho en salir, no, no solo por el tema del Hérculo, ¿no? Te puedo poner ejemplos que ahora mismo está en la segunda, como el tema del Cádiz, que se tiró bastante en la segunda B, o el equipo así grande, o el Racing, que, que ha vuelto y le está gustando otra vez, ¿no? Sabemos que una característica no competida, que no he trabajado y cualquier equipo no puede ganar. Al final el Hérculo es un grande, pero igual que el Hérculo es un grande, hay muchos equipos de esta categoría, de este grupo, que tiene mucho presupuesto. Entonces, claro que hay muchas igualdades. ¿Mirás un poco de reojo ya a los líderes de otros grupos? Queda mucho punto de juego, además somos campeones matemáticos, no hay que mirar nada de eso, sino hay que pensar en el siguiente partido y nada más.